¿Cómo están hermanos? Nosotros somos de Spiritual Lyrics Sound Bienvenidos al barrio Espiritual nace a finales del 2007 Vamos a cumplir esta semana 6 años Partiendo del reggae como género Inclusionando con ritmos latinos Inclusionando con ritmos africanos Haciendo música, llevando un mensaje para toda la gente Estoy muy orgulloso de ser ecuatorianos Nuestra música habla mucho del respeto, de la paz Traemos bastante mensaje Hablamos mucho del amor, nuestros temas sociales también Mandamos un abrazo a toda la gente que disfruta Estamos aquí en el barrio de la Kennedy El sector norte de Quito Tenemos muchas cosas por hacer por acá Podemos ir a comer Podemos si quieren ir a un parque Podemos disfrutar de los vecinos Que siempre nos han apoyado cuando estamos haciendo música Sentimiento fuerte Para lleno Sientes lo que siento Y no bien, nunca se han quejado de los orgullos Espiritual sol Yeah, yeah, yeah Estamos muy felices de contar con una familia muy grande En todo el país En muchas ciudades Se identifica con nuestro mensaje Con nuestra música Que llena el corazón y el alma Es el poder hacer música y el poder traspasar fronteras Es un mensaje que nos ha hecho sentirnos guerreros Y eso ha generado espíritu Bueno, a toda la gente que no nos conoce Les queremos contar que tenemos dos discos Nuestro primer disco es titulado El poder de la misma sangre Lanzado en el 2011 Acabamos de lanzar un nuevo disco Que se llama Solo es tu y yo Les queremos contar que estamos trabajando En nuestra tercera producción Seguimos trabajando música para todos ustedes Nos pueden seguir en nuestras redes sociales Es www.spiritual.com.es En Facebook Spiritual Lyrics Sound En Twitter Arroba Espiritual Soy Gracias por escuchar Y apoyar la música ecuatoriana Las luces Con el segundo disco El poder de la música ecuatoria Es comme unrito Y apoyar la música ecuatoria Es como una serie de club Pero no hay córreos Es como una serie de club Eres todo lo que yo esperé noche y día Eres todo eso y más que todo mi alegría Sí, eres esa luz que a este amor le da armonía Sí, eres todo eso y más que todo eres tú Quiero verte sonreír, estar contigo y ser feliz Quiero verte, escapar contigo a algún lugar Lejos, lejos de aquí Para tenerte no es necesario billetes de una mansión Solo quererte y respetar por siempre este gran amor Sí, para enamorarte solo quiero besarte, imaginarte, llenarte de mis sueños Quiero tomarte de la mano y decirte que eres la belleza de mi vida Y eres todo lo que yo esperé noche y respetar por siempre este gran amor Y eres todo lo que yo esperé noche y respetar por siempre este gran amor